hola aquí estamos sacando las remolachas que ya es hora porque se están espigando ahí se ve una de las más grandes esta y lo que pasa cuando hay vegetales muy cerca es que unos crecen a costa de otros o digamos que impiden que otros crezcan tanto porque le chupan los recursos esta es la que había al lado de la mayor muy chiquita bueno y ahora las he lavado ahí están todavía en agua y ahora las voy a cocer bueno he decidido que voy a hervir a cocerlas aquí en la olla rápida de wmf estos son los ingredientes panela clavo que se puede variar anís o sea las especias que se le echa mostaza taza negra pimienta negra hinojo y el ingrediente más importante vinagre que debe echar de manzana pero se puede echar cualquiera y ya está sal y bueno sal al gusto bueno una cosa que voy a añadir que no es de la receta hay ajo pero ahí lo estoy viendo es esto que es nuestro del huerto del año pasado es un pimiento picante que así le da más sabor y ayuda a conservar mejor la remolacha ahora lo que hacemos es pelar las remolachas veamos la remolacha toda y la vamos poniendo en los botes han salido tres botes ahora tenemos que hacer el líquido de encurtido empezamos con el vinagre que ya está ahí un litro y medio de manzana en este caso y el azúcar que yo le he puesto yo le he puesto panela y ahora tres ajos machacados para eso voy a utilizar el mortero ahí se ve el ajo machacado ya le hemos puesto todas las especias vale el clavo he puesto poquito o sea todo es como un puñado bueno menos de un puñado como medio puñado como llenar un poco de lo que es la mano no clavo le he puesto menos mostaza también le he puesto menos y yo bueno a ver que sale que tal si sale flojo pues ya sé que tengo que poner más la próxima vez y esto es proveerlo hervir durante cinco minutos toda la mezcla ahora vamos a echar el líquido de encurtido he puesto un colador porque si no hago eso van a caer todas las especias en un solo tarro entonces para distribuir las especias la distribuyo luego esto está recién hervido cinco minutos que se me ha habido por cierto el chalet laurel o sea que que no se olvide ningún ningún ingrediente y luego se quedan en las especias y las especias ya las distribuyen entre los tres tarros como que va esto el picantito este el pimiento este rojo va a ir i ahora ha recogido más más a mis estrellas esta va a salir la más especiada especiada de todas y esta la menos esto no se puede probar hasta dentro de una semana por lo menos para que se integre en la remolacha el sabor los sabores que hay ahí no o sea tú abres un bote empiezas a comer los cierras sigues comiendo y así está seis meses si va si son tres botes lo que han salido pues lo suyo poner tres dientes de ajo no y luego otra cosa yo he cortado la remolacha luego llenado los botes para saber cuántos botes tenía y luego he hecho el líquido no obstante me ha sobrado muchísimo líquido bien pues eso es todo pues eso es todo y Gracias.